Hola, ¿qué tal? Soy Adrián y para Canal E, estas son las noticias del mundo del cine. El universo cinematográfico de DC Comics sigue dando que hablar. Recién estrenada, El Escuadrón Suicida ya se ha convertido en número uno en taquilla alrededor del mundo. Y ahora las noticias vienen dadas por La Liga de la Justicia, película que va a estrenarse el año que viene, y de la cual ya hemos visto el primer teaser aquí. Y Henry Cavill, quien interpreta a Superman y a Clark Kent en esta película, ha hecho circular una foto donde se puede ver probablemente cuál va a ser el traje que use como Superman en esta película. Un traje que tiene que ver mucho con lo que es su reaparición luego de su muerte en el cómic A Manos de Doomsday. Una noticia que sin duda hizo explotar a los fanáticos en todas las redes sociales. También relacionada con Henry Cavill y con el personaje que interpreta con Superman y Clark Kent, se conoció por estas horas que la próxima entrega de El Hombre de Acero, película de la cual hablamos en la entrega anterior de las noticias del mundo del cine, puede llegar a ser dirigida por J.J. Abrams, un hombre que de ciencia ficción sabe mucho, obviamente lo vamos a estar viendo en la producción de la próxima Star Trek, a estrenarse dentro de muy poco en las salas de cine de todo el mundo. Y es el nombre que está circulando por estas horas para dirigir la nueva entrega de El Hombre de Acero. Veremos cómo evoluciona este rumor, si se convierte en realidad o no, y cómo afecta esto al universo cinematográfico de películas de DC Comics. Soy Adrián, no te olvides de suscribirte a nuestras redes sociales y seguirnos en nuestro canal de YouTube para disfrutar de todo el contenido que Canale tiene para ofrecerte día a día, como la Agenda Cultural con el señor Martín Romero. Hasta la próxima.